¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les he preparado una serie de vídeos muy muy cortitos pero súper resultones para hacer cajitas y regalitos sobre todo ideales para esta fecha de fiestas, de comuniones, de verano y demás además de ser detalles especiales. El primer vídeo que les tengo es esta cajita en forma de caramelo y vamos a utilizar la Candy Boss Punch Board de Memory Keeper. Es una especie de tablita que lo que hace es hacer unas perforaciones y una serie de pliegues para formar un caramelo. Es bastante intuitiva. Lo que vamos a hacer es cortar una cartulina del tamaño que nosotros queramos de nuestro caramelito. Los podemos hacer bastante largos y bastante pequeñitos. Ellos traen en la cajita, traen las indicaciones para cortar la cartulina al tamaño que nosotros queramos. En mi caso voy a hacer uno más larguito y como ven lo que hago es primero perforar y luego por donde me indica este pequeño triángulo doble lo que vamos a hacer es el pliegue. Hago la perforación y de último el pliegue. Me tiene que quedar algo así. Voy a hacer el mismo paso, repetirlo, tanto de la parte superior como inferior. Existen también troqueles de Lazy Seed de la Big Chop. Con esta forma también se pueden hacer a mano. Lo que pasa es que es mucho más fácil y sencillo hacerlo con estas maquinitas. Vamos a como el pliegue hacerlo de nuevo no es necesario pero yo lo quiero volver a hacer para que me quede perfectamente plegado y también para que en la parte superior como no me había llegado el pliegue también hacerlo. Porque mi cajita es bastante más larga. Termino de hacer todos los pliegues y la última perforación. Me tiene que quedar algo como esto. Una vez que ya yo tengo esto lo que haré será hacer los pliegues. Esta cajita ideal para introducir chuches, gominolas, nubes, galletitas, cualquier tipo de dulces. Pero también se puede hacer para introducir un regalito como un collar, un anillo, cualquier cosa que entre aquí y colocar y decorarla de acuerdo a como ustedes quieran. Al final del vídeo les voy a enseñar algunas mesas dulces o candibar en donde yo las utilicé. Eran mesas de comunión pero también pueden ser cumpleaños o cualquier tipo de fiesta. También ideal para regalitos. Vamos a pegar el extremo que nos había quedado y lo voy a hacer con silicona caliente. Pueden hacerlo también con cinta de doble cara o con cualquier pegamento que tengan. A efectos del vídeo para que sea mucho más rápido lo voy a hacer con silicona caliente. Una vez que ya tengo toda la cajita me tiene que quedar algo así cuando ya he pegado toda la solapa. Y lo que haré siguiente si me queda alguna imperfección cortarlo y ya es amarrar sus bordes. Por ejemplo con una cinta pueden utilizar un cordón, lo que ustedes quieran y amarrar un lacito. Yo lo que hago en las mesitas dulces es hacer estas cajitas muchísimo antes y solo amarro un extremo. Solo ato un extremo y el otro extremo lo dejo abierto para un día o dos días antes de introducir los dulces. Y ya luego el día de la comunión ato el siguiente cabo, es decir, el otro extremo del caramelito. Como ven ya sí simplemente queda preciosísimo. Simplemente así ya podría ser ideal. Pero si queremos algo mucho más bonito, más decorado o con alguna temática en especial podemos decorarla. Podemos decorarla con los mismos printables que estemos utilizando en nuestro candy bar o podríamos utilizar diferentes decoraciones de acuerdo si lo queremos para un regalito. Yo la voy a hacer un poquito distinta. Voy a colocar un encaje y un tag que dice mi fan número uno o número uno fan. Esto como una especie de detalle. Agrego un poquito de goma eva para hacerle más sobrelevado al tag y se vea mucho más bonito. Y para finalizar una estrellita de corcho. Estos son los efemeras de la colección Good Vives. Por si les interesa saber, son muy lindos. Me quedaron y me sobraron varios. Así que los utilizo para este tipo de cositas. Queda súper linda. Y aquí unos ejemplos de donde yo la utilicé en las mesas de comunión. Espero que les guste este vídeo tan cortito y que lo disfruten. Un besito muy grande. Recuerden que tengo página de Instagram que se llama Bellas y Creativas. Y página de Facebook que se llama Bellas y Creativas. Les mando un beso muy, 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 muy grande. Adiós.